¡Démonos aplausos de Cristo Jesús, hermano! 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 ¡Aleluya! ¡China Pérez! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Riquílala! ¡Untulado yo! ¡Aleluya! 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 ¡Vinacana! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Viniquimén! ¡Aleluya! ¡Aleluya! L cane ¡Aywa Ruya! ¡Ales!! ¡Aleluya! 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 ¡. ¡Aleluya! ¡Ya! ¡Hacolores! ¡China Pérez! ¡Hacolores! ¡Riquí, Laro! ¡Hacolores! 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 ¡Miragala! ¡Hacolores! ¡Hacolores! Usta nevait, avanza chosha, guanipi ova Avali mi talokan, ati chukua che oreve Usta nevait, avanza chosha, guanipi ova Avali mi talokan, ati chukua che oreve Usta nevait, avanza chosha, guanipi ova Avali mi talokan, ati chukua che oreve Usta nevait, avanza chosha, guanipi ova Usta nevait, avanza chosha, guanipi ova Usta nevait, avanza chosha, guanipi ova Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios La sale chosha, hermanos